Hola a todos, soy Denis y esto es Basket365. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es una cosilla más light, ¿vale? En vez de, como es habitual, traeros estadísticas sobre equipos o jugadores y hablaros sobre ello, lo que quiero es hablar un poco más de mis gustos con respecto a la NBA, ¿vale? Por eso, en vez de prepararme un vídeo, lo que voy a hacer es hablaros de cada uno de los equipos de la NBA y mencionar a cuál es mi jugador favorito de ese equipo, ¿vale? Esto es un vídeo un poco improvisado en el sentido de que simplemente tengo delante una imagen con el nombre de cada uno de los equipos de la NBA, no tengo delante de las plantillas, no le he dado muchas vueltas a esto, simplemente cuando vea el nombre de un equipo os diré que jugador se me viene a mente como el jugador que más me gusta de ese equipo, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí me imagino que os gusta la NBA, así que os animo a que os suscribáis para más contenido sobre la NBA. Dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opináis y sobre todo en cuántos casos coincidimos o si realmente mis gustos difieren totalmente de los vuestros, ¿vale? Y ahora ya sí, voy a empezar. Empezamos, esto es casualidad, pero empezamos por mi equipo favorito, de hecho, que son los Boston Celtics, ¿vale? Los Boston Celtics no hay lugar a dudas, mi jugador favorito. Es verdad que hay muchos jugadores que me gustan, me gusta Jerry Brown, me gusta mucho Tatum, pero mi jugador favorito en general de la NBA es Kemba Walker, de hecho, está aquí. Aquí la tenéis, un regalo de mi novia, así que sí, Kemba Walker es mi jugador favorito en general, así que evidentemente es mi jugador favorito de los Celtics. Sé que no es el mejor en nada, es al final una especie de Kyrie Irving desmejorado, pero me gusta mucho cómo juega, su forma de votar, en general su estilo de juego y además me cae bien, lo cual a mí es algo que me pesa bastante, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente equipo, los Brooklyn Nets, ¿vale? Precisamente ahí está Kyrie Irving. Hace tres años diría Kyrie Irving, pero cada vez más al final su terraplanismo, todas sus movidas, en general su personalidad hace que cada vez me guste menos independientemente de qué nivel de estilo de juego y verlo en el campo es el jugador para mí más vistoso que la NBA ahora mismo. Por eso creo que voy a decir Spencer Dingwiddie, es un jugador que, no sé, es un jugador que desde hace años, desde que empezó a destacar, siempre me ha llamado la atención y me gusta mucho, ¿vale? Cambiamos de equipo, nos vamos a los New York Knicks. Pati Wink, vale, no, un jugador actual es de los New York Knicks. Sinceramente es complicado. Creo que esta es la más difícil de todas, pero supongo que me voy a ir con Mitchell Robinson. No es que me encante, la verdad, pero de entre los jugadores que hay en los Knicks ahora mismo creo que es el jugador que más me gusta. Vale, cambiamos al siguiente equipo, los Philadelphia 76ers. Me gusta tanto Envid como Benzimos, me cuesta un poco decir entre los dos, pero creo que me voy a ir con Joel Envid, ¿vale? Es un jugador que, al final, por lo que es cuando tiene el día, cuando está fino, por lo que domina en el campo y la potencia que tiene, el potencial que tiene de ser buenísimo si se mantiene sano, creo que me gusta más Joel Envid que Benzimos. Además, le tengo un poco de tiria a sus jugadores que no tiran nada y Benzimos, pues, no tiran menos que nada, ¿no? Vale, nos vamos a los Toronto Raptors. En los Raptors, para mí, sin lugar a dudas, Pascal Siakam. Me gusta mucho cómo juega. Al final, esa potencia física, sobre todo en los contraataques y lo que han mejorado mucho, su versatilidad, tanto en ataque como en defensa, sí, me quedo con Pascal Siakam. Vale, pasamos a los Golden State Warriors. Stephen Curry. Al final, he de decir que me gusta mucho Craig Thompson, pero Stephen Curry es Stephen Curry. Al final, es tan vistoso, tan único, su forma de jugar, su flow en el campo. Incluso estoy deseando ver a los Warriors el año que viene con todo el mundo sano para volver a ver ese dúo de Curry y Klay Thompson. Vale. Pasamos a los Clippers. Paul George. Paul George es uno de mis jugadores favoritos en general. Siempre lo ha sido desde los Pacers. No está teniendo su mejor temporada, ni mucho menos, y desde luego Kawhi Leonard es mucho mejor, pero es el jugador que más me gusta de los Clippers, en lugar a dudas. Vale, pasamos a los Lakers. LeBron James. Sí, me gustan Fanny Davis, me gustan otros jugadores, pero LeBron James es, al final, es el mejor jugador ahora mismo de la NBA y además tiene un estilo de juego que me gusta mucho, lo cual también es importante, así que me quedo con LeBron. Vale, pasamos a los Phoenix Suns. Ricky Rubio. Al final, es un jugador que llevo siguiendo desde el comienzo de su carrera. O sea, con Pau Gasol o Mark no me pasa tanto, sobre todo con Pau, porque ya empezó hace tanto en la NBA que no lo pillé al principio, pero yo recuerdo cuando se rumoreaba que Ricky Rubio podía ser el 2 del draft, acabó siendo Hassin Thabit y acabó cayendo al 5º. Recuerdo todo ese momento y lo sigo desde entonces, así que sí, para mí Ricky Rubio es mi jugador favorito de los Suns. Y pasamos a los Sacramento Kings. Los Kings. Buddy Hield. No está teniendo su mejor temporada, ni mucho menos, pero me gusta mucho en general esa capacidad que tiene de calentarse y empezar a enchufar triples uno tras otro. Y creo que tal vez no en los Kings, dado que no lo están utilizando muy bien, pero en otro equipo es un jugador que va a poder brillar mucho. Vale, siguiente equipo. Nos vamos a los Chicago Bulls. Los Chicago Bulls ahora mismo, mi jugador favorito es... complicado. Pero creo que me voy a quedar con Kobe White. Más que nada, no me gusta mucho Zach Lavin, independientemente de lo bueno o no bueno que deje de ser. En ese equipo también está Lory Markham, que me gusta bastante, pero creo que Kobe White, por el potencial que tiene y un poco su estilo de juego, creo que es el jugador que más me gusta ahora mismo de los Bulls. Vale, pasamos a los Cleveland Cavaliers. Se los capsa ahora mismo. Kevin Porter Jr. Es un rookie, el pick número 30 de este año, que lo está haciendo mucho mejor de lo que mucha gente esperaba, yo incluido, la verdad. Y al final me gusta mucho ese alero versátil, capaz de botar un poco el balón, capaz de tirar, de anotar, de penetrar. Y creo que va a ser un jugador muy bueno y en general, digamos que los veteranos de los Cavaliers de segundo me gusta especialmente. Detroit Pistons, Derrick Rose. Derrick Rose en su momento era mi jugador favorito hace mucho tiempo, en su época dorada. Y al final es un jugador al que le tengo cariño desde siempre, siempre lo he seguido. Pero realmente resultaba duro ver la época mala por la que pasó, como parecía que iban a irse tan pronto de la NBA y me gusta verlo de vuelta. Y sí, es el jugador que más me gusta de los Pistons actualmente. Indiana Pacers. Hace un par de años diría Víctor Oladipo, pero después de todas las sesiones y todo todavía no tengo claro cuál es el Oladipo que tenemos ahora, así que yo me quedaría con Malcolm Brogdon. Al final me gusta mucho ese estilo de juego, tan seguro, al final esa veteranía que tiene pese a que no lleve tanto tiempo en la NBA, hace que sí que sea el jugador que más le guste a los Pacers ahora mismo. El siguiente equipo son los Bucks, del antiguo equipo de Brogdon, de hecho, y es de Anis Antetokounmpo. Al final, contrariamente a Ben Simmons, es verdad que sí que es similar ese estilo de juego con el aspecto de no tirar de mucho, aunque lo intenta, desde luego tiene voluntad, no como Ben Simmons. Pero al final Antetokounmpo es único y es un espectáculo verlo jugar. Así que sí, creo que Antetokounmpo es mi jugador favorito de los Bucks. Entonces, pasamos a los Atlanta Hawks, Stray Down. Sí que tengo ganas de que sea Cam Redis mi jugador favorito de los Bucks, pero eso depende al final de un poco su desarrollo. Si Cam Redis consigue desarrollarse como jugador y ser un jugador del estilo de Paul George, que es el potencial que tiene por atributos físicos, por cualidades, por talento, si llega a parecerse un poco a eso, seguramente acabe siendo un jugador que me guste más, pero a día de hoy Cam Redis es una sombra de lo que podría llegar a ser y Stray Down es un jugador muy bueno y al final es eso, muy vistoso. Me frustra un poco su capacidad nula en defensa, pero al final en ataque vale la pena. Nos vamos a los Charlotte Hornets, donde mi jugador favorito es... Yo diría Damonte Graham. Es difícil, no tengo realmente un jugador muy favorito de los Hornets, pero Damonte Graham. Hace un año tal vez diría Malik Monk, pero ya estoy un poco cansado de esperar a que mejore y que no mejore, así que me quedo con Damonte Graham. Pasamos a los Miami Heat. Uff, hay muchos, pero creo que Vanona de Bayo. Es un jugador que me gusta mucho, un poco esa versatilidad, ese jugador moderno, ese Big más moderno y con su talento defensivo al final. Y me gusta más que Tyler Herro, por ejemplo, independientemente del talento que pueda llegar a tener Tyler Herro. Y que Jimmy Butler, que es un jugador que es muy bueno, pero que yo al final no lo acabo de tragar. Vale, paso a los Orlando Magic. Los Magic... Jonathan Isaac. Sí, sí. Ahí se me ha ido totalmente Jonathan Isaac, que sin lugar a dudas es mejor favorito de los Magic. Es un jugador que me gusta mucho y sobre todo tengo muchas expectativas puestas sobre él. Todavía no ha cumplido demasiado. Este año estaba empezando a demostrar su potencial defensivo. Creo que a la larga Jonathan Isaac puede ser múltiples veces jugador defensivo del año y el que acabará llegando. Si al final creo que va a acabar siendo un jugador de 16-17 puntos por partido con eficiencia buena y con talento de jugador defensivo del año. Por eso es el jugador que más me gustan los Magic. Pasamos a los Washington Wizards y es Bradley Bill. Lo era antes de que John Wilde se lesionara, incluso siempre me ha gustado más su estilo de juego. Al final supongo que es un poco otra vez volver a lo mismo, esa capacidad de tirar, ¿no? Pero creo que me quedo con Bradley Bill. Y a la larga es verdad que tengo mucho interés en Rui Hachimura en ver en lo que llega a convertirse, pero a día de hoy está muy lejos de llegar a ese nivel, ¿no? Bueno, pasamos a los Denver Nuggets, los Nuggets, no Nikola Jokic. Me frustra su capacidad de ganar 15 kilos en una pretemporada. Esa falta de interés por su físico y por este tono realmente hace que le tenga un poco de tira independientemente de que a nivel de talento y de calidad me encante. Así que creo que me quedo con Jeremy Grant. Jeremy Grant es un jugador que sigo ya desde los Thunder. Está muy lejos de ser el mejor jugador del equipo, pero al final me gusta esa versatilidad. Y eso es ese Free and D con esa capacidad defensiva además. Y sí, creo que ya era mi Grant. Pasamos a los Timberwolves y Scaldington. Podría hablar de Juan Chornán Gómez o... Pero no, Scaldington. Los que veis mis vídeos con frecuencia lo sabéis. He hablado ya muchas veces de él. Es un jugador que me encanta. Creo que puede llegar a ser uno de los mejores jugadores de la NBA, pero todavía está lejos de alcanzar ese nivel. Pero tiene todo ese potencial, por eso me quedo con Scaldington. Vale, pasamos a los Oklahoma City Thunder. Y allí me quedo con Cygillius Alexander. Es un jugador que solo lleva dos años en la NBA y ya me parece espectacular. Y tiene muchísimo más que mejorar todavía. Y creo que le va a dar un futuro dorado a los Thunder. Y en general es un jugador que me gusta mucho. Pasamos a Portland. Y en los Blazers... Damián Linnard. Sí, es Damián Linnard. Estaba pensando un poco en Sigimacolm, pero no. Sí, Damián Linnard es el jugador que más me gusta de los Blazers. Al final es un líder total y absoluto. Me gusta mucho esa carisma que tiene como líder independientemente de que... Posiblemente el hecho de que se empeñe tanto en aferrar a esa Portland le vaya a hacer muy poco probable que consiga un título. Pero al final respeto eso y la forma en que se esfuerza por liderar y cómo realmente se sube el equipo a las espadas cuando hace falta. Así que sí, me quedo con Damián Linnard. Siguiente equipo son los Utah Jazz. Y en los Jazz... En los Jazz creo que me quedo con Donovan Mitchell. Sí, al final... Lo que pasa con Donovan Mitchell de hecho es que me recuerda bastante a Wade. Y Wade es uno de los jugadores que más me gustaban en su momento y que siempre me ha gustado mucho. Por eso un poco esa similitud en el estilo del juego. La capacidad atlética, la capacidad de volar, el potencial defensivo aunque está muy lejos de defender como Wade, hacen que sí que me quede con Donovan Mitchell. Ya quedan pocos equipos. Pasamos a los Dallas Mavericks. Luka Doncic no tengo mucho que explicar ahí. Al final es la nueva maravilla de la NBA. No tiene 20 añitos y es una auténtica locura lo que hace este chaval y lo que va a hacer. Por lo que sí, me quedo con Luka Doncic. Pasamos a los Houston Rockets donde no son de Westbrook ni James Harden. Me quedo con Robert Covington. Es un poco como Jeremy Grant, pero todavía mejor. Y al final es un estilo de jugador al que siempre tengo mucho aprecio. Están lejos de ser el mejor jugador de su equipo, pero no son piezas indispensables para el éxito de un equipo. Y sí, me gusta mucho Robert Covington. Pasamos a los Memphis Grizzlies. Y... Brandon Clark. Podría mencionar a Yamorat, pero no creo que me gusta más Brandon Clark. Es un poco eso. Al final hay veces que evidentemente tengo que tirar hacia la superestrella o la estrella del equipo porque es un jugador que es muy superior al resto y que tiene un talento abrumador. Pero hay ocasiones en las que me gusta más irme un poco a los nichos. Y Brandon Clark, que es ese rookie con una eficiencia increíble que está tirando de tres, que es Versa, tiene defensa, que es grande. Me gusta mucho y creo mucho en él de cara al futuro junto con Jalen Jackson Jr. y Yamorat. Así que sí, me quedo con él. Y solo quedan los equipos. Pasamos a los Pelicans. Y es Hugh Holiday, un jugador que me ha gustado mucho desde hace ya bastantes años. Desgraciadamente siempre ha tenido problemas de lesiones, pero sí, me quedo con Holiday incluso por encima de Zion Williamson. Y sí, Hugh Holiday. Tengo un poco de ganas de decir Josh Hart, pero simplemente por los memes, porque es espectacular lo expresivo que es ese tío en el campo, pero no. Y el último equipo, los San Antonio Sparks, Lonnie Walker. Porque no me gusta nadie ahora mismo demasiado en los Sparks y me encanta el pelo de Lonnie Walker. Me encanta desde antes de su draft. Me acuerdo de cuando estaba viendo un poco cosas sobre los jugadores de college en ese momento. Creo que todavía, no tenía el canal todavía, pero estaba viendo cosas sobre los jugadores de college. que era el draft. Y ya me llamó mucho la atención por el pelo. Y es verdad que tiene potencial y tal vez acabe siendo algo. Pero sí, Lonnie Walker. Y esto ha sido todo. Este ha sido todos los equipos. Simplemente quería hacer un vídeo más light con menos preparación. Es domingo, vamos a relajarnos un poco. Y nada, espero que os haya gustado. Y comentadme debajo si coincidís con mis gustos. Que en general, por lo que yo mismo estoy viendo, son bastante raros. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y que tengáis un buen día. Adiós.